Debe lo que te pido. Sino por el hecho de que posiblemente empezaron un romance. Empezando primeramente con la aparición de Ángela. En el último show quedaría Nodal. Después de terminar con Kazoo. Otra pista es que la propia cantante. Luce un collar prácticamente igual. Al que llevaría Nodal días previos. Diciéndose que tal vez se lo regaló. O le compró uno muy similar. Aunado a esto. El viaje que harían a Italia. Ya que si bien no se tomaron fotos juntos. Una amiga de Ángela postearía fotos en lugares muy similares. A donde estaría Nodal. Esto en relación a que Ángela los habría tomado. O estaría con ella. Sino que también fueron captados en Estados Unidos. En un restaurante. Reavivando todavía más especulaciones acerca de un amor. Ya que llegaron al local en Estados Unidos. En una camioneta. Además en las capturas se observa tanto Ángela como a Nodal. Posando con uno de los meseros. Sino que si bien las fotos fueron tomadas por separado. Se trata del mismo sujeto. Como también del mismo lugar. Aunque bien podrían estar juntos debido a una colaboración musical. Como lograron con el tema. Dime como quieres. La sericanía despertó bastante rumor. Sobre todo ante el hecho de que Kazoo. Dejó de seguir a Ángela a través de toda red. Ya que recordemos que anteriormente. Ellas se llevaban bastante bien. Pues incluso la felicitó tras haber nacido su hija. Inti. Lo que podría dar una pista de que en verdad. Ángela sí está saliendo con Nodal. Lo que provocó que en redes. Mucha gente la comparara incluso con Carla Panini. Llamándola Ángela Panini. Por algo la Belinda no la quería. Una visionaria. Y su linaje por los suelos. Me acordé de cuando grabó un tipo video hablando de su linaje. Por aquellas fotos donde se besaba con un tipo. Ay Ángela. Ya traías lo pícara. Qué triste que acabaras un hogar. Tantos hombres. Tenías que fijarte en uno recién que es papá. Encima rompiendo el hogar de una bebé. Plato de segunda mesa. Ahora el puesto de amante quedó libre. Suerte. Eso quita maridos.